tal señora como estamos bien pues yo aquí como siempre que llega el verano llegan los festivales llega la música llegan los concertillos llegame tú estamos la llegada y monal bar llega el ruilla y llegará la lluvia como no deje de cantar yo que me he puesto a cantar y mira un momento había un solaco que he salido a entrenar este mediodía y me ha caído un chaparrón encima de sol que estaba flipando y he dicho esto será un buen entreno para el ultraman de hawaii que ahí sí que va a hacer calor que lo flipas por cierto los que estáis ahí diciendo cada día hay cómo vas con los entrenos porque hice ese vídeo medio esté animado con el calor y todo eso voy muy bien estoy buscando ahí un tema de hidratación un tema de entrenador un tema de dietas muchas gracias a todos los que me habéis escrito que me habéis planteado 50.000 cosas estoy ahí investigando a ver quién me va a ayudar más y con quién creo que podemos sacar mejor este reto para adelante pero hoy no toca hablar de entrenos sino que mira mira y para dónde vas carroñero bueno hoy toca hablar más bien de disfrutar divertirse etcétera festivales musiquilla etcétera yo creo que hasta ahora el mejor concierto de mi vida ha sido han sido dos bueno han sido muchos uno de u dos de hace muchos años que justo cuando me acababa de romper la rodilla uno de colplay que me flipó pero sobre todo así más recientes hay dos que la verdad es que se me puso la piel de gallina uno ahí al fondo en el fórum fue un concierto desde la fe y lo flipé porque era el primero soy yo que veía y dije madre mía qué fuerza que tienen estos cabrones y que 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 todo que sacan que energía y el otro que me gustó mucho también fue un concierto de hace muy poco betusta morla como no como no betusta morla aquí en razmatad todo aquí al lado al ladito en barcelona y también la verdad es que la gente que estamos ahí flipamos con la fuerza porque a veces los discos dices hostia que disco más calmadito tal y en concierto yo les he visto como tres o cuatro veces y flipas con la fuerza que dan bueno digo esto porque me gustaría que aquí abajo en comentarios dejaréis cuál ha sido para vosotros el mejor concierto de vuestra vida in all your time life cual que os haya gustado más donde hayáis conocido alguna chica no lo de comer bocas que sois unos marrano sino ir ahí ahora es mi mujer etcétera bueno yo digo esto porque de estos dos conciertos creo que voy a sacar un mix y el mix es que voy a tener la suerte de ver ahí al fondo de todo nada esto es el fin de semana que viene a betusta morla en concierto otra vez y en este caso en el forum creo que la verdad esto va a ser en el curuilla y va a ser un hitazo muy heavy y a que voy he dicho voy a invitaros a venir con vosotros no perdón voy a invitaros a venir conmigo no es una cosa mía es una cosa de visto lo visto que estamos acabando la temporada y en este caso jina todo está haciendo una sección en el programa donde de repente nos enfrentamos ella propone un concierto y yo propongo otro concierto y vosotros con el hashtag música estrella decir joder me acabo de cagar de ver aquí a madre mía esto es como los pájaros de alfred hitchcock vete de aquí rata del aire irse irse mira me he hecho caso bueno pues entonces nos enfrentamos y el hashtag con el hashtag música estrella vosotros decidís a cuál de los dos conciertos vamos y además la persona que gana se lleva una entrada doble para acompañarnos y para hacer un vídeo con nosotros del concierto en sí entonces yo he propuesto betusta morla en el cruilla y si no tosta de imona albarán albarán no no albarán de un albarán sino de imona albar este es el de blur es el de gorilas y el de otras cosas un tío con mucha reputation in the ghetto right now entonces yo propongo betusta morla tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué entonces los que quieran venir conmigo a ver betusta morla que pongan música estrella betusta morla los que quieran ir con gina sí sí ponerlo todos de ponerlo ponerlo todos que hay que ir a ver con gina ver a de imona albar poner hashtag música estrella de imona albarán así que nada en un par de días ya decidimos música estrella a ver a qué concierto queréis venir y para lo que guste la buena música os dejo aquí abajo un link buenísimo que es a mi link a mi perfil de spotify donde encontraréis unas cuantas listas para correr para andar para dormir y para y para estudiar para estudiar que tenéis la mente sucia marranos que sois unos marranos pues venga va festivales musicote y adiós y y y y y y